Hola que tal amigos sean bienvenidos al canal y ahorita me dirijo una tienda de juegos que se llama Gamer Voy a ir a comprarle un juego que me encargo mi cuñadito Ruben ayer El GTA San Andrés para Playstation 3 Es un juego ya muy oldie pero muy suave El lo quiere y voy para allá manejando amigos así que acompáñenos Bueno amigos ya llegue al centro comercial Hoy para Gamer así que síguenos amigos a comprar el GTA San Andrés Amigos hemos llegado a Gamer así que voy a entrar a comprarlo así que esperan Bueno amigos se llegó a la tienda Itano de Playstation y en la pura esquina está el GTA San Andrés amigos Lo agarraré este Este es el que queda Ruben 400 pesos 399 así que lo compraré Bueno pues amigos ya salí de Gamer Ya me compré el videojuego para Ruben Del GTA San Andrés así que síguenos amigos Hola amigos ya salí de la tienda Me paré un ratito aquí para enseñarles el juego que le compré a Ruben Ya bien Ruben es mi cuñadito Ruben este es tu juego En unas horas más te lo llevo Está nuevecito Tira tu bolsa Así que es todo amigos así que acompáñenos A ver que más vamos a hacer Bueno pues amigos le llamé a mi novia Y todavía le falta mucho tiempo para salir Así que me voy para la casa Y más al rato voy a pasar por ahí Así que acompáñenme amigos Amigos ya llegué a la casa Ubi lo saqué para enfrente para que hiciera del baño Y yo aquí esperaré que mi novia me marque para decir que ya salió Para ir por ahí Así que por mientras amigos Jugaré el W2K 2017 El juego de la WWE en línea Así que aquí estaré amigos Así que esperenme a ver que hago más adelante amigos Bueno pues amigos Ya me marco mi novia Voy a pedir el carro Para ir por ella Así que síganos amigos Aquí está cerca Uga Bueno pues amigos Aquí vemos con mi novia ya Vamos de vuelta amigos Para la casa Porque pasó algo Se nos olvidó el juego De Rubén De mi cuñadito Y pues Esa era la misión De comprar el juego Y llevárselo Así que vamos de vuelta Por el juego amigos Así que acompáñenos Bueno pues amigos Ya agarramos el juego Que se nos había olvidado Así que ya vamos rumbo Para la casa de mi novia Aquí está ella Así que síganos amigos Bueno pues amigos Aquí estamos con el dueño del juego Se lo voy a entregar Espero que lo abra Y lo cheque Ay, ay, ay A ver Uy la nuevo Qué rico ¿La abro? Bueno amigos Ya lo está abriendo Para que lo vean Está nuevecito Uy ya Está nuevo O sea Lo que guis Mira Y viene un póster Amigos Ahí También Es un póster Ese Y acá Viene toda la ciudad Clásico Y un póster De la Güerita Por el otro lado Así que aquí vamos a andar Amigos Rubén Se va a poner a quedarnos Nos vemos más al guardito Bueno amigos Aquí ando con mi novia Nos dirigimos a la tienda Así que Amigos No tenemos nada que decir Solo vamos a la tienda Vamos a ver Qué se me tope Qué me compras Y ahorita Volvemos amigos Así que siguen Bueno amigos Pues eso es lo que vamos a comer Provechitos Si ustedes están comiendo Nunca me estén viendo este huevo Bueno pues amigos Aquí estamos Por el mismo entiendo Vamos a jugar Es más droves Y vamos a ver Cómo nos va Se me acabó el tiempo Pero por el otro lado Pero por el otro lado Así que Güer me está grabando Ya casi no tengo piel Y se me olvidó el cargador Esperemos que nos vaya bien Ahí basamos Así que vamos con todo Sí Oye Esa es la huevita ¿Me gusta? ¿Me gusta misiles? ¿Quién está? Ahí es mi huella Se la paga Vamos a pegar Vamos muy bien amigos Lento pero seguro Yo el... Yo el número dos Vamos a crecer más rojos ¿Me quiere cazar? Mira Con 124 amigos a punto de morir Me rehúso, me vendrán para el otro lado Me mataron No mataron ninguno, la primera vez que me mataron Tengo que ir sobre uno El país está muy débil ¡Mira! ¡Mira! No quiere morir amigos Ya murió pero pues no es punto para mí Yo creo que esto es una gana amigos Está bajando intensidad porque está sacando la pila Porque ¡Mate dos, mate dos! ¡Ah! Ya mataron dos pero No me contaron uno Estas fueron las dos que quedaron No con el 3D pero sacaba más la pila No se ataquen amigos No se ataquen Se están casando Y fue por suerte Ustedes lo rían por no atacarse Vamos a ver que lugar que es Quedé en tercero amigos Hasta aquí lo vamos a dejar Porque no tiene pila Se está desmimiendo la intensidad del video Porque no tiene pila Así que pues Luego cuando lo carguemos Lo vamos a traer para acá para jugar más bien Porque ahorita se está desmimiendo Para no gastarle la vida de la pila Así que Vamos a ver que hacemos más Hola pues amigos Ya me voy para la casa Ahí sigue el lugar Y Rubén Jugando el jefe de San Andrés Ahí estoy con mi novia Ya voy de salida Hola amigos Ya llegué a la casa Voy a poner a limpiar Porque Ubi hizo un cochinero aquí Entonces ahorita que termine de limpiar A ver que hacemos amigos Así que siguiendo Bueno pues amigos Esto va a ser todo por el video de hoy Ya es otro día amigos Llegué a la casa Limpié el cuarto Y me quedé dormido amigos Así que no tuve tiempo De seguir haciendo nada Así que Esto va a ser todo por el video de hoy Y vamos a ver Si sale otro vlog Este día Así que Goodbye amigos Gracias por vernos Y suscribirse Bye